Es una asociación que nace por el coraje, por la impotencia, debido a que a los derechohabientes del Issste de todas las dependencias hemos sido abandonados por la institución, hemos sido utilizados por los sindicatos, por las confederaciones, como la FEDS, la PDS, el INSS. Ahora, tenemos que, en el Issste hace falta todo. Un informe que tenemos de la semana pasada, algo lamentable es que cada año se pierden alrededor de 16.500 millones de pesos en medicamentos. Que hay una subadministración, que hay un desacato completo a la normatividad propia del Issste. Por eso estamos aquí. Porque en el Issste falta de todo. Falta medicamento, faltan camas, faltan hospitales. Resulta que todos, la gran mayoría de los derechohabientes llegan al Issste, no reciben atención, las falas de urgencia aparecen en un cuarto de guerra. Pacientes atendidos en una silla, en el suelo, en todas partes. Y nadie se ha preocupado por regularizar esto en beneficio de los trabajadores. Aquí en el Issste, habemos alrededor de trabajadores afiliados, más sus familias, alrededor de 50.000 derechohabientes trabajadores, más sus familias. Que eso es un número exponencial. Si ponemos que cada familia son de 3 a 4 afiliados, pues estamos hablando cerca de 200.000 compañeros derechohabientes al Issste. Y que ello, obviamente, las instalaciones son insuficientes. Y que el presupuesto que ha llegado actualmente, en este mes, porque estos datos los checamos precisamente para traerlo. Hay menos del 60% de abastecimiento del medicamento, del cuadro básico. No digamos de medicamento de especialización. La falta de especialistas para nuestros enfermos de oncología, o nuestros especialistas en geriatría, porque tal pareciera que ya no quisieran atenderlos. Entonces, no hay las suficientes camas aquí. Pero sí, estamos ciertos de que somos aproximadamente los 200.000 siendo conservadores. Tendrá unos 20 años que nadie le puso atención al Issste. También por el hecho de que anteriormente había alrededor de 20 trabajadores activos por cada jubilado. Cuando en ese tiempo se trabajaba con la jubilación solidaria, los activos cotizábamos, pagábamos la pensión de los que venían atrás. Hoy eso no se da porque ya casi es uno a uno. Gracias.